Ante el avance del coronavirus que cobra miles de vidas a nivel mundial y tras dos semanas de emergencia sanitaria en el país, la presidenta del Estado determinó entregar la suma de 400 bolivianos a las familias más necesitadas bajo el título de canasta familiar. Los beneficiarios de la misma serían todas las personas adultas mayores que no perciban una renta de jubilación, todas las madres que reciben el bono Juan Azurduy de Padilla y las familias cuyos hijos cursen los niveles inicial y primaria de colegios fiscales. Sin embargo, la población no aprueba la forma como se planificó este beneficio. Del bono que dijo para los niños, ojalá también que sea para los de secundaria, no para los de primero y kinder, porque hay jóvenes de secundaria que también sus papás necesitan muchas cosas también y estamos así. Está mal planificado lo que está haciendo la señora presidenta. Lamentablemente a mí no me toca nada, nada. La gente pobre la necesita, pero hay otras personas también que no tienen, trabajan, comen al día. Espero también que a ellos les dé. Porque hay gente que tienen hijos que no están en la escuela, pero ya están en secundaria, pero necesitan y ellos no les van a dar lo que he escuchado. Yo opino de que sea para la gente que necesita realmente y que no haya personas que se aprovechen de esto. ¿Qué es de aquellos, como en mi edad, por ejemplo, de los 45 años a los 59 años? No estamos recibiendo ningún beneficio. Somos amas de casa, vivimos al día a día. En las últimas horas se conoció que el transporte libre que aglutina a más de 80.000 afiliados en todo el país pidieron romper la cuarentena para salir a las calles en busca del sustento para sus familias, ya que consideran que el gobierno los excluyó de este beneficio.